Semillas, el buen grano. Si queremos tener buenas hortalizas, plantas aromáticas, uno se enfoca a veces en el sustrato, en los abonos, en el cuidado, en la temperatura, pero todo comienza aquí, en una buena semilla. ¿Qué recomendación daría para comprar la semilla? ¿Cómo saber que es una buena semilla? Que no tenga muchos años de guardado. Entonces, eso quiere decir que aquí en el envase tiene que estar la fecha. Sí, la fecha en que se ha expedido. Veo también que aquí los envases no son transparentes. ¿Qué nos dicen esas semillas que venden en envases transparentes? No les recomendaría. O en bolsitas de plástico. A veces veo que por economía, semillas de 50 céntimos de sol que venden en bolsas de plástico, sin desmerecer. ¿Tiene la misma calidad o no? No, no, no. Estas, aparte que vienen semillas con sobre así, todas bonitas, adentro trae todavía otro sobrecito, para que esté mejorado. Las personas que quieran conectar con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Llamarnos al 976-662-510. ¿Qué semilla es la que le piden más? De todo. A ver, lo que más piden es apio, ají, calabacín.